El papel de mi infancia Esa página tú, la única que habla de amor Es tan bonito mirar lo bello de una tarde Es tan difícil no amar la sonrisa de un niño Es tan amargo olvidar lo que mucho has querido Y un pálido amanecer llega a una huella que tal vez no curará Y el dolor que me entregaste Y esa página de amor tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandón Niña ingenua que robo tiempo a mi tiempo Te adueñaste de mi amor, me has cambiado el corazón Y hasta el timbre de mi voz es diferente Cuando pronuncio tu nombre entre la gente Y hasta el viento me devuelve tu fragancia Y esa página de amor Y esa página de amor Hoy se fue a la distancia ¡Vamos! ¡Epa! ¿Qué dice así? Esas páginas de amor Tiene en tus ojos Oye, Pablo Brajales Tu pureza, tu dulzura y tu abandón Quiero escapar de mi infancia Penas y heridas Escribo entre páginas blancas Todo lo que fue mi vida Esas páginas de amor Tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandón Y en esa página tú La única que habla de amor Niña ingenua me ha robado el corazón Te adueñaste de mi amor Esas páginas de amor Tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandón ¿Qué dice? ¡Mango! ¡Epa! ¡Oye, caballo! ¡Tiene en mi mar! En esa página de amor Tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandón Cuando pronuncio tu nombre entre la gente Hasta el viento me devuelve tu fragancia En esa página tú En esa página tú Esas páginas de amor Tiene en tus ojos ¿Cómo dice el coro? ¿Cómo dice el coro? Tu dulzura y tu abandón ¡Epa! Con Jairo Betancur Por ahí Tu pureza Lo más bello de ti Tu dulzura Una sonrisa de amor Tu abandón Esas páginas de amor Páginas de amor Tu pureza Es diferente Tu dulzura Tiene en una huella Esa página de amor Páginas de amor ¡Oh! ¡Una huya, mi gente! ¡Pero qué rico! Con lo grande de la salsa Marlon Capri ¡Epa! ¡Epa! ¡Pero qué rico!